Bueno, el día de hoy, como pueden ver en el título, les estaré dando mis primeras impresiones del papel acuarela Mitten. Es un papel acuarela que según su empaque es 100% algodón, en este caso en particular es prensado en frío, de 300 gramos y libre de aceite. Realmente me llama la atención que es un blog bastante pequeñito y que las hojas no vienen pegadas entre sí. En lo personal me parece algo bastante bueno porque si siguen mi trabajo yo estoy acostumbrada a veces a hacer pinturas así de chiquititas. Entonces como los blogs que compro son más grandes me toca cortar el papel. En el caso de este blog en particular no me toca, sino que ya viene ese chiquitito. Y pues el hecho de que las hojas no vengan pegadas ni siquiera en un solo lado, siendo que tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, un pro sería que no tiene pega, pegada, valga la redundancia, en alguno de los bordes o en los cuatro bordes. Y una contra sería que si tú vas a viajar con este blog, o no sé, siento que blog sería una formalidad porque en realidad son las hojas como con una cartulina alrededor. Pero si vas a viajar con él tendrías que asegurarte de que esté bien, no sé, bien prensado o algo para que las hojas no se te salgan, se te rieguen y se te doblen por ahí. Pero sí, este blog en particular fue súper barato, súper barato. No recuerdo exactamente el precio, pero aquí en pantalla les voy a poner la imagen, la captura de cuánto costó el momento de pedirlo. Y también les dejo el link en la descripción, yo lo pedí de Timo, no sé en qué otras páginas también puedan conseguirlo, pero la verdad es que el precio estaba bastante económico. Sería honesta, yo pensé cuando lo pedí, lo que recuerdo así porque esto fue hace meses cuando lo pedí, pensé que el blog era un poquito más grande. O sea, pensé que iba a ser como el doble, mala mía, no leí como las medidas en sí, en centímetros especialmente, mala mía. Pero cuando llegó me quedé como que, ah, what the fuck. Pero está bastante lindo y respecto al tamaño me gusta, me viene bastante bien. Creo que no mencioné que trae 10 hojas. Así que pues sí, la marca Miden, yo la conocí, era como que venden paletas de porcelana. Cuando vi este blog fue que me enteré que también venden papel acuarela y no sé qué otro tipo de materiales, pero pues hasta ahora como que las paletas de porcelana y papel acuarela. De hecho yo creo que mi paleta de porcelana, una de mis paletas es Meaden, yo la pedí de Chip Joes y en el fondo abajo tiene una M bastante parecida a la de la marca, pero pues, en fin. Vamos a lo que nos truje, a lo importante, el papel en sí. Voy a ser honesta, me gustó, me gustó, o sea, me gustó bastante. Creo que es la primera vez que pruebo papel acuarela prensado en frío, o sea, con textura de otra marca. Si no es así, no sé, corríjanme los comentarios, lo que hace es que últimamente he estado probando tantos papeles nuevos, al menos para mí. Pero creo que es la primera vez que uso un papel acuarela de algodón prensado en frío, a pesar de que por ahí tengo un blog de Bao Hong que todavía no he usado. Y me gustó bastante, además de este solo conocí el Arches y la textura es bastante diferente. La textura del Arches prensado en frío es mucho más rústica, el papel también se siente como más grueso, más fuerte. Y este, la verdad es que se siente como, no sé, me recuerda a la textura del papel etcher que tengo, que en realidad no es de algodón, sino que es de pulpa, de madera, de celulosa. Pero la textura es bastante parecida, yo diría que casi idéntica, a lo mejor manejan un tipo de prensa similar. Sin embargo, no tiene nada que ver con el etcher, por lo menos el blog que yo tengo, que es malísimo. De hecho, algo que me llamó mucho la atención mientras usaba este papel es que no afecta en lo absoluto la saturación del color al secarse. O por lo menos la diferencia es bastante mínima, o sea, yo siento que la pintura se ve con el nivel de saturación tan vibrante como fue mi intención, como yo quise hacerlo. Si ustedes vieron mi video anterior, el video que subí anterior a este, ahí utilicé un pedacito de papel etcher que me quedaba de, no sé, hace meses que pinté algunas cosas en etcher y piqué ese pedacito y lo usé. Honestamente, no porque quisiera usarlo, lo usé como último recurso porque tenía ese pedacito ahí y era justo el tamaño que quería para hacer ese dibujito. Y si ustedes se fijan al final o recuerdan al final, esa pintura, ese sketch se ve pálido, o sea, perdió por completo la saturación. El papel se chupó completamente el pigmento, yo no sé a dónde lo lleva, yo no sé qué hacer con eso, pero cuando uso etcher siempre, siempre, siempre las pinturas terminan pálidas. Hay que usar, no sé, cantidades descomunales de acuarela que por lo general con otros papeles no me toca, pero en el caso de este de miden no fue así. La verdad es que trabajé de manera bastante natural y yo creo que no hay mejor elogio que ese cuando pruebas un nuevo papel acuarela y no hace gran diferencia en comparación a otros papeles acuarelas que ya tú consideras buenos y que estás acostumbrada a trabajar con ellos. Creo que algo que vendría como en contra, no sé, se me olvidó la palabra, que sería como no tan bueno es que si se fijaron en esta pintura no hice sketch a lápiz, sino que pinté directamente con la acuarela y pues yo en lo personal suelo hacer mucho sketch a lápiz o no sé, a lo mejor las cosas cambiaran ahora y ya no usaré tanto sketch a lápiz. I don't know, pero pues por lo general de unos años para acá suelo hacer mucho sketch a lápiz y he notado que hay papeles que son más susceptibles que otros a lápiz o al grafito en sí, como es el caso del arches prensado en caliente, que cuando yo hago sketch a lápiz no es tanto como el hecho de dibujar o de hacer el sketch, sino de borrarlo. Con él ya es, o sea, si tienen tiempo viéndome y han visto esos videos, ya yo he hablado de esto, pero con el arches prensado en caliente me pasa que es como que el borrador o el limpiatipo o se diría como goma maleable en otros países, es como que me daña el papel, no es como me lo deshace ni nada de eso, sino que yo siento como que, bueno siento no, de hecho le quita como unos hilitos, una cosa, algo bastante raro. Con otros papeles no me pasa tanto, a veces la dificultad es que no se borra tan bien el grafito, aún así para esta pinturita en particular yo hice bordes en grafito para poder poner la cinta adhesiva y lo poquito que me tocó borrar se borró bastante bien, el grafito se borró, que es lo importante, y más importante aún, no dañó el papel, tampoco, la cinta tampoco dañó el papel, se pegó súper bien, no se despegó en ningún momento, no despegó de ningún bordecito, como saben que a veces mientras uno empieza a trabajar el papel como que se expande y la cinta se empieza a separar del papel en unas partes, eso no me pasó con este, así que es bastante bien, sin embargo no lo mojé antes de empezar a pintar, como mojar todo el papel antes de pintar, así que pues el papel sí se expandía en el medio un poquito mientras lo usaba, pero pues no es nada fuera de lo normal o nada fuera de lo que yo estoy acostumbrada a pintar con acuarelas y como ponerle cinta alrededor. ¿Qué más puedo comentarles? Entonces, no sé, la verdad es que me gustó, me gustó bastante y voy a seguir usándolo, de repente, como ya mencioné, más adelante haga como unos sketches a lápiz, a ver cómo reacciona el papel al grafito, cómo reacciona al borrador y al limpiatipo también, también a lo mejor en un futuro, ojalá no muy lejano, cuando pruebe el papel acuarela de baujón que tengo ahí de prensado en frío, que también tiene textura, puedo hacer una comparación entre el arches, este miden y el baujón, creo que no tengo más papel acuarela de algodón en frío, serían esos tres, porque de verdad que entre esos tres ninguno se acerca a la textura del arches, de verdad que el prensado en frío del arches tiene una textura más rústica y me llama la atención porque ese ni siquiera es el papel con más textura, o sea, el arches tiene ese que es como prensado en frío y tiene otro que es como rústico, o sea, literal, como rústico, no me imagino cómo será ese papel, me imagino que el rústico de arches será, no sé, una lija, o la cosa más cercana a una lija, porque no me imagino, o sea, de verdad que el arches cold press es el papel más texturizado que he probado, sin embargo no es nada malo, o sea, no lo estoy diciendo como en crítica de que sea algo malo, al contrario, es un papel espectacular, a mí me encanta, me fascina, pero pues me llama la atención ver como que no todos los papeles de algodón en frío tienen esa textura, este en este caso no es así, el bajón tampoco es así, pero sí, me gustaría que me dijeran abajo en los comentarios si ustedes tienen experiencia con este papel, si han sido buenas, si han sido malas, no sé, o qué otros tipos, qué otros materiales han probado de esta marca, yo por ahora pues estoy gratamente sorprendida con el papel, sobre todo el precio, o sea, me parece bastante económico, sin embargo, o sea, tú como que ves el tamaño del blog, es chiquito, pero aún así, no sé, no sé, para hacer papel de algodón, y el tamaño que a mí en lo personal me viene súper bien, porque en los momentos en que tenga ganas de hacer pinturas chiquititas, que son bastantes, bastante porque es súper frecuente que yo me encuentre con ganas de hacer pinturas chiquititas, pues ya tengo este papel aquí, no tengo que estar desperdiciando mis otros blogs, picándolos en pedacitos, ni nada por el estilo, así que pues sí, yo diría que eso es todo respecto a mis primeras impresiones de este papel, voy a estar buscando a ver qué más tiene la marca, yo creo que vi que tenían acuarelas también, no estoy segura, pero antes de este papel, como dije, yo los conocí, era por las paletas de porcelana, que era como que las veía en todos lados, en timo, y sin fin de páginas, de tiendas online, siempre los veía, y como dije, yo creo que a lo mejor la que yo compré de Chip Joe's, es también Mitten, pero pues, pues sí, pues sí, creo que este video llegó hasta aquí, espero les haya gustado, espero, no sé, les sea, les sea de utilidad, si habían visto este papel por ahí, tenían curiosidad de si usar, de si comprarlo o no, usarlo o no, yo lo recomiendo, honestamente no sé si está al mismo precio, que cuando yo lo pedí, pero, como dije, les voy a dejar abajo el link en la descripción, en caso tal, saben que, en timo siempre hay diferentes vendedores, y siempre va a haber uno que lo tenga más barato que el otro, entonces, entonces, si acaso, el link que yo ponga abajo, no lo tiene tan económico, o ven otro que tenga más económico, pues obviamente, pidan en el otro, ¿no? pero pues sí, no tiene pérdida, o sea, a ver, por el precio, la calidad está más que bien, o sea, excede las expectativas, está súper, súper bien, y pues, sí, espero traerles un video nuevo pronto, porque, o sea, tengo ahí acumulados bastantes materiales, que todavía no he usado, ni he probado, de hecho, creo que no les mostré ningún haul ni nada, pero también pedí, esas hojas doradas, como gold leaves, no sé cómo son en español, como hojas doradas, que es que tú les pones a tus pinturas, en vez de pintarlas con dorado, como en el caso de esta pintura, que tiene la lágrima dorada, en vez de hacerlo con pintura o con acuarela, le pones como pega, y pegas esas hojitas doradas, me intriga muchísimo, pedí eso, entonces, yo creo que a lo mejor el próximo video va a ser de eso, porque ya, eso lo pedí hace meses, meses, y, está ahí, y yo todavía sin usarlo, así que pues sí, nada, nada, dejó de hablar, dejó de hablar tanto paja, espero el video les haya gustado, no se olviden de suscribirse, y darle like, eso me ayuda bastante, y pues también dejarme en los comentarios, como ya les, ya les dije, si me pueden, comentar, si ya tienen experiencia con la marca, con este papel en particular, etc, 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 nos vemos pronto, y pues, chao, y, 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 Gracias por ver el video.